¡Mamá! ¡Queremos cenar! ¿Qué quieren cenar? ¡No sabemos! ¿Tengo huevitos con frijoles quieren? ¡No! ¿Entonces qué quieren? ¿Marceli, si pedimos pizza? ¡Sí! ¡Mamá, queremos pizza! Ok, está bien, pero que sea de Pin y Pon Pizza, ¿eh? ¡Sí! Hola, bienvenido a Pin y Pon Pizza. Soy Hanna. ¿Qué va a llevar el día de hoy? Sí, buenas noches, señorita. Me quisiera una pizza de peperoni, por favor, unas papas fritas y un refresco de dieta. ¡Claro que sí! Déjenme tomar su pedido en la computadora. Una pizza, unas papas, un refresco... ¡Listo! ¡En un momento le llevamos a orden! ¡Muchas gracias, Hanna! Voy a estar aquí en el grupito de niñas que están en la mesa. ¡Gracias! ¡Un placer! ¡Gracias por venir a Pin y Pon Pizza! ¡Disculpe, señorita! ¿Ya estará lista mi pizza? ¿Y de mi grupito de amigas? ¡Sí! En un momento la llevamos a su mesa. ¡Listo, chicas! ¡Aquí está su pizza! ¡Espero les guste y la disfruten mucho! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Se ve que está muy sabrosa la pizza. ¡Mmm! ¡Pero qué sabrosa está esta pizza! ¡Pruébenla, chicas! ¡Está genial! ¡Sí! ¡Está a toda edad! ¡Pin y Pon Pizza! ¡Buen día! ¿La tiene de Hanna? ¡Quiero una pizza que sea de pepperoni con el fleco! ¡Claro que sí! ¿A nombre de quién es su pedido? ¡De Mamuta Cárdenas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los conocemos! ¡Son clientes muy frecuentes! ¡Ahorita se los enviamos a su casa! ¡Gracias por su llamada a Pin y Pon Pizza! ¡Ok! ¡Bye! ¡Ya! ¿Qué te dijera Marcela? Dice Hanna que 30 minutos ya viene la pizza. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ahora sí vamos a esperar! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡A preparar la pizza! ¡Listo! ¡Ya está lista la masa! ¡Ahora a preparar los ingredientes! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Ya está la salsa! ¡Ahora falta el quesito! ¡Ya pusimos el quesito! ¡Ahora falta el jamón y el pepperoni! ¡Ay! ¡Qué rico me quedó! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo el jamón! ¡Y ahora falta meterlo al horno! ¡Acompáñenme chicos! ¡Mmm! ¡Ahora hay que esperar a que se cocine la pizza! ¡Va a estar muy rica! ¡La pizza ya salió! ¡La pizza ya salió! ¡Ahora hay que empacarla para entregársela a las chicas! ¡Listo! ¡Sale la pizza para las hermanitas Cárdenas! ¿Se las puedes llevar? ¡A la orden! ¡Y de volada! ¡Listo! ¡Saliendo pizza! ¡Bye Hannah! ¡Adiós Pinipón! ¡Vamos! ¡Topo! 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 ¡Tis! ¡Tis! ¡Topo! ¡Topo! ¡Tap! ¡Dala! ¡Las voy a gastar en el chifre! ¡Sí! ¡Piri Pon! ¡Listo chicas! ¡Ya les traje su pizza! ¡Espero que les gusten! ¡Déjaselas paso! ¡Gracias el limón! ¿Cuánto cuesta? ¡Listo clarita! ¡Ya quedó pagado por su mamá! ¡Con tarjeta de crédito! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bye! ¡Vay! ¡Pagamos otra pizza! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Qué rico está la pizza de Pinipón! ¡Qué rico está la pizza de Pinipón! ¡Adiós! 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 ¡Y a la campanita! ¡Adiós! ¡Adiós!